tenemos una torre pedazo de torre dice que es de donde estamos la visual de la torre forma un ángulo de 32 grados con la horizontal la visual es desde donde nosotros miramos suponiendo que tuviéramos los ojos de aquí 32 grados ahora dice, si me acerco 25 metros el ángulo es de 50 grados o sea que desde aquí el ángulo es de 50 grados y me dicen, calcula la altura de la torre aquí hay que tener hay que tomar dos incógnitas una es la distancia de la torre y la otra es la altura entonces, hago dos triángulos uno grande que es este donde este ángulo mide 32 grados y esto mide 25 metros más x que no lo conozco y esto es la altura y este chiquitito donde el ángulo como me acerco es mayor esto es x y esto es la altura y esto es la altura h esto no es la primera vez que lo hacemos porque ya te lo expliqué el otro día si te lo expliqué ya lo hemos hecho no digas la primera vez que lo hago no entonces aquí tengo cateto contiguo y cateto opuesto y aquí también cateto contiguo y cateto opuesto uso la tangente tangente de 25 es igual a cateto opuesto h partido contiguo 25 más x y en este hago lo mismo me queda tangente de 50 es igual a cateto opuesto h partido cateto contiguo x esto mide 25 yo tengo que coger un triángulo rectángulo es este el grande no, esto no es este aquí aquí tiene que ser un triángulo rectángulo y esto mide 25 que mide de aquí a aquí más x que mide de aquí a aquí ahora ¿dónde está mi calculadora? tangente de 25 es 0,466 3 tangente de 50 es 11,92 aproximadamente este es un sistema de ecuaciones que yo voy a resolver por igualación consonantes son las que no son ninguna vocal que no es ni a, ni e, ni e, ni o, ni un ¿qué hago? voy a despejar la h en las dos ecuaciones 25 más x que está dividiendo pasa aquí multiplicando y como esto es h y esto es h esto tiene que ser igual que esto con lo cual me queda una ecuación de primer grado con una sola incógnita propiedad distributiva 0,4663 por 25 es 11,6575 más 0,4663 x igual a 11,92 x tangente de 50 esto no es 11, esto es 1, si lo estuvierais haciendo a la vez que yo evitaríamos los errores porque yo me puedo equivocar es que tenéis que hacerlo a la vez que yo no copiarlo no, no estáis con la calculadora calculando pero me queda 11,6575 igual a 1,192 x menos 0,4663 x esto sería 1 lo que sea menos 0 lo que sea lo que sea lo voy a escribir para que luego nos liéis yo lo que hago es sacar factor común la x 1,192 menos 0,4663 es 0,7257 x y de aquí despejo la x y me queda que x es 11,6575 partido 0,7257 11,6575 dividido 0,7257 eso es 16 aproximadamente y si x es 16 puedo sacar h de aquí h sería 1,192 por 16 19 aproximadamente es decir que de aquí a aquí mide 16 metros y la altura del edificio es 19 metros todos son iguales el otro día y